mira qué bonita está la biblioteca o qué te parece ya fuiste entraste por porque nos entran arriba arriba el restaurante si yo entré si arriba con billetes imagínate usted dice te dice la betty llévame a comer ahí como le vas a ver cómo le vas a hacer la otra muchacha la gloria como llama la otra roxana a la roxana y te dice la roxana papito chulo llévame a la biblioteca que le vas a decir 17 porque aquel saber hacer algo pero como siempre hay siempre hay pelenas comidas y siempre me suben en la voladora siempre lo suben en la voladora dice estilín pero si está bien bonito o sea que andas con dos pues hoy si andas con las dos o con tres con la muchachita de la de la betty la otra muchachita de la roxana mañana para el que viene mañana vienen los viernes y que andas comprando vamos a bolsita aquí están las bolsas de tindín pero ya está bien poquitas ya vas a tener que como no tengo mucho dinero por eso a mí no me gusta comprar poquito a 5 dólares para comprar bastante ropa bastante ropa bastante ropa bastante bolsa quiere decir pero mira está bien bonito yo creí que ya habías entrado ahí a ese lugar a dónde vamos a sacar la cámara que hace ahí hay personas es cierto es cierto y qué tal cómo ha visto la plaza libertad estos últimos días ya que está todo calmarito como ha visto el ambiente ahí hay de que queda solo por los pleitos porque siempre hay pleitos ahí pero ya ya se calmó todo o siguen peleando ahí no tienen ganas de de quitar a los combos pero incómodo no quitar los combos es la única diversión que nosotros tenemos por los pleitos que hay pues vaya si quieren quitar a los cómodos quien quiere quitar los combos ahí el alcalde o el presidente no pueden es la única diversión que uno tiene para las penas pues si vaya la gente que viene eeuu aquí viene a relajarse vienen a relajarse o es cierto si imagínate pues quiten el combo va a ser bien aburrido a la plaza libre quieren pasar a parar para para centenarios yo digo que ahí es bien chiquito a donde escenarios centenarios allá los quieren pasar a la hora ya ha sido yo yo traí muy chiquito nombre ahí también en la plaza libertad también más te quieren contar a los grandes quieren quitar los combos y quieren quitar los bailarines unos por no pueden no pueden si te quitaran a hoja y ya no llega a ti linda van a decir que vas a decir por yo yo llevo de que hay nadie manda papá y nadie manda nadie manda y manda si se está buena libre para que si nadie mandaba la demanda pero si te dicen en las autoridades que ya no llegué yo sí yo siempre llego y como que él el otro aliván el ibanín que él ya no va a venir a que sabes de eso ya no va a venir así bueno así así oído yo siempre viene y el alicet pues si no los dos nosotros ya no van a venir va bueno así oído yo para la mía una murmura va pero yo no creo y la única diversión que ellos tiene ahí en la única diversión verdad y vuelta de baja correcto bueno qué bueno pues mira qué bonito el parque parque gerardo barrios lo tenemos a esta hora bien bonito bueno mandarle un saludo pues a los que te están viendo en el canal de juancito blog mandarle un saludo bueno un saludo de juancito blogs que me está contraron listando aquí viendo el panorama que está en la biblioteca eso me llega me llega estas son las palabras del señor alberto moreira cañas bueno cañas así que nos vemos amigos veamos otro vídeo más de este la plaza de verdad no olvides suscribirse que es totalmente gratis de él le da like y toque la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo nos vemos hasta la próxima